Vamos al tema que nos convoca hoy, lo decíamos también, el costo del colectivo, lo que tiene que ver con el incremento de los combustibles. Todo este contexto ha llevado a que se multipliquen estos vehículos de menor porte para el transporte que sea más económico y hasta en muchos casos se los ha elegido porque son más saludables. La pregunta que nosotros hoy nos traemos, les traemos y le vamos a acercar también a la especialista, es qué tener en cuenta para circular seguros, cómo nos cuidamos entre todos, entre quienes manejan estos vehículos y quienes también están participando de lo que es el parque de movilidad en torno al transporte en cada una de las ciudades. Bien, y para avanzar sobre esta realidad entonces hemos convocado a Guillermo Pacharoni, él es abogado, diplomado en seguridad de tránsito y accidentología vial. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al programa. ¿Cómo les va? Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, les cuento a la gente que no hay mejor lugar para hacer la entrevista que lo hace dentro del auto, así que estamos... perfecto. Y no tiene cinturón porque está detenido, estamos bien ahí, ¿no, Guillermo? Estoy en la playa de estacionamiento, así que por eso como el vehículo está estacionado y detenido no es necesario el cinturón de seguridad, que lo utilizamos no por una cuestión solamente legal, ¿no? El cinturón al igual que el casco, cuando uno toma la conciencia adecuada ya lo usa para cuidarse uno y no por el miedo a la sanción que vayamos a tener, tema que también vamos a tocar, ¿no? Exactamente. Que tenemos las normas solo por miedo a sanción. Aunque somos hijos del rigor, ¿no? Yo creo que más que hijos del rigor, somos hijos de la percepción del riesgo que percibimos. Cuando el ser humano percibe un riesgo determinado, se cuida sin necesidad de que te lo estén controlando y sancionando. Entonces, no somos hijos del rigor en el sentido técnico porque hay muchas... Por ejemplo, yo hago la comparación con lo que es la inseguridad delictiva, donde tomamos medidas para cuidarme de determinadas acciones o de determinados riesgos que no son obligatorias. Yo no estoy obligado a poner una reja en mi casa o a poner llave en la puerta de mi casa. Son conductas inconscientes tendientes a mitigar un riesgo que es disminuir la posibilidad de sufrir un hecho delictivo. Bueno, eso sucede con la inseguridad delictiva. Con la inseguridad vial no tenemos percepción de riesgos, pese a que los riesgos de inseguridad vial son tres veces mayores que los riesgos de inseguridad delictiva. Es decir, se mueren tres veces más personas por hechos viales que por hechos de inseguridad y por homicidios. Bien, todo esto, bueno, realmente muy interesante lo que nos está diciendo el doctor. Bueno, queríamos arrancar sobre esta realidad de la mayor utilización de bicicletas, monopatines, estos vehículos de menor porte. Y queríamos saber cómo en principio se encuadran en la normatía de tránsito, y, bueno, arrancar desde ese lugar, sabiendo, digamos, por qué la ley no es ley por sí misma por una cuestión meramente que hay que cumplir, sino que siempre tiene un fin, siempre tiende a un bien, a un valor. Entonces, en ese marco queremos saber cómo se encuadran justamente estos vehículos. Bueno, la ley tiene dos principios básicos, que es la seguridad de las personas y la circulación de las personas. Esos son los dos principios que rigen la materia de la movilidad urbana que es la que tenemos, el principio de seguridad y el principio de circulación, que va teniendo movimientos. Hoy estamos hablando de estos VEMI, estos vehículos eléctricos de micromovilidad individual, pero quizá dentro de 5 o 10 años estemos hablando de drones que nos trasladen, o sea, el ser humano se va a movilizar en el espacio público de diferentes formas. Estos vehículos hoy tienen una gran participación activa en la sociedad por diferentes roles y diferentes circunstancias, como tiene que ver la cuestión económica esencialmente, la practicidad, la comodidad, el costo. Hay muchos elementos por los cuales la sociedad empieza a utilizar estos vehículos. El primer debate sería si lo consideramos vehículo o no. Está claro que no es un vehículo automotor, pero habría que preguntar a la gente si cree que estos son vehículos o no son vehículos, porque, a ver, este vendría a ser trascendental este detalle. Si yo considero que es un vehículo, que lo es, es un vehículo eléctrico, me generan estos vehículos una falsa sensación de seguridad, que no la tienen. Como lo veo chiquito, se desplazan a relativamente baja velocidad, son prácticos, entonces me genera una sensación de seguridad que no es tal, porque el problema se da en la convivencia de estos vehículos con los vehículos automotores. A ver, si existiera infraestructura adecuada para estos vehículos, donde puedan circular estos vehículos en conjunto con, por ejemplo, con bicicleta, los riesgos serían menores. El problema se da cuando estos vehículos van a circular entre automóviles. Hoy, a nivel mundial, se está atendiendo a la reducción de la velocidad de los automóviles en zonas urbanas para lograr una convivencia armoniosa entre todos los actores, entre el peatón, los ciclistas, los BEMI, el transporte público. O sea, el gran objetivo social es lograr disminuir la velocidad, porque de todos los factores de riesgo que inciden en la sinestralidad grave, que podríamos mencionar cinco por hablar algunos, que vendría a ser la velocidad, el cinturón, el casco, el celular y el alcohol, el que es transversal en todas las muertes es la velocidad. O sea, lo que termina matando a las personas no es ni el alcohol, ni el casco, ni el cinturón, sino es el exceso de velocidad o es el mayor agravante de toda esta circunstancia. Es transversal a todos los otros riesgos. Entonces, en este sentido, decirte que, si bien no hay normativa específica, hay varios proyectos de ley que están tendiendo a tener que regularlo, lo cual creo que es absolutamente necesario avanzar en una regulación y dar un marco legal, de decir cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener, cuáles son las capacidades que tiene que tener una persona, qué edad tiene que tener para que puedan empezar a circular. Vuelvo a decir, mientras exista convivencia de estos vehículos, al igual que bicicletas y peatones, con vehículos que circulen por encima de los 30 kilómetros por hora, tenemos riesgos reales inminentes. Entonces, se está tratando de lograr ciudades a nivel mundial donde la propia infraestructura y los propios vehículos sean los que ponderen esta baja de velocidad y no solamente la conciencia humana, que sabemos que lo único realmente previsible es la inconducta humana. O sea, lo único que podemos saber que va a suceder a futuro es que el ser humano va a este inconducto en términos generales. Va a incumplir las normas, sea por desconocimiento, sea intencionalmente, sea... Pero eso sí, lo único previsible. Entonces, tenemos que fortalecer los otros elementos. No tenemos... Perdón, no sé si vas a terminar alguna frase. No, quiere decir que no tenemos normativa todavía para empezar a aplicar. Hay varios proyectos que están tendiendo a empezar a regular esta situación para empezar a establecer qué es lo que necesita tener un vehículo. Porque hasta pueden ser de fabricación casera. O sea, es muy fácil desarrollar este tipo de vehículos que necesitan luces delanteras, necesitan luces traseras, necesitan elementos retroreflectivos a los costados, necesitan frenos autónomos. ¿Patente para identificarlo? Sí, hoy no está previsto que lleven patente. Se supone que sí, que a medida que yo considero que es un vehículo, voy a tener que poder identificarlos. Casco, pero casco abrochado. Volvemos a lo mismo que decíamos recién al inicio. Utilizamos el casco en el codo porque creemos que el casco es solamente un requisito legal. No entiendo para qué está el casco. Cuando yo explico para qué está el casco, o lo podemos entender racionalmente, pero no lo entendemos desde la emoción. Y lo que necesitamos es hacer sentir el riesgo real. De la misma forma en la que sentimos la inseguridad delictiva y en base a ese sentimiento, a esa emoción que tenemos, tomo conductas correctivas para modificar mi comportamiento, lo mismo necesitamos trasladar. Básicamente, en estos BEMI no existe carrocería, no tienen carrocería de absorción de impactos. Es decir, como un auto si lo tiene. Si hay un siniestro, al igual que una bici, o una moto, pero esto es mucho más expuesto, la carrocería y el propio cuerpo. Es tremendo, porque uno lo piensa y dice qué medidas tomo para ir un poquito más seguro, arriba de estos vehículos. Mencionaste luces que tendrían que tener en los costados atrás y adelante, algo así entendí. La persona con casco. Si me para la policía, Guillermo, ¿se conoce qué es lo que te pide al momento de un control? No. Hoy no se están deteniendo, porque te vuelvo a decir, no tenemos todavía la reglamentación adecuada de estos proyectos y estas ordenanzas. Pero vuelvo a decirte, el mínimo de edad, porque aparte también hay lo que se llama una curva de aprendizaje, necesitamos aprender a utilizar un vehículo. Por más de que sea relativamente fácil, necesito entender comportamientos físicos para cómo se va a desplazar este vehículo, además de las luces, de estas bandas retroreflectivas, a los costados, además del casco, de la bocina. Necesito entender la física de estos vehículos, cómo se va a desarrollar. Pero vuelvo a decir, en la medida que el usuario, dos datos no menores, primero están prohibidos en autopistas y en autovías, por supuesto, donde un auto puede circular a 130, no quiero circulando un patín eléctrico, un monopatín eléctrico. A 40. También están prohibidos en sendas peatonales. No pueden utilizar, por más de que se utilicen. Vamos a lo que debería ser, no a lo que es. Sí. Y el máximo en una ciclovía, donde están permitidos, el máximo de circulación sería de 20 kilómetros por hora y en una calle sería de 30. Pero vuelvo a decir, si yo voy a utilizar un vehículo, estos monopatines, tengo que saber que en la medida que tengo esta convivencia con otros vehículos automotores que circulan a mayor velocidad, yo voy a ser un factor vulnerable, tanto como lo es una moto, un ciclista y un peatón. Ahora se incorpora un nuevo actor vulnerable que representa en definitiva a estos actores vulnerables el 80 o el 75% de los totales de los fallecidos en hechos viales. ¿El monopatín debe circular por la derecha en una calle angosta, Guillermo? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque no solamente el señor que debe cumplir todas las normativas de tránsito. No está exento de respetar un semáforo, respetar la prioridad de paso, darle prioridad de paso a un peatón, prioridad de paso a la derecha. O sea, todas las normativas de tránsito, como todos los actores deberíamos cumplirla, pero el monopatín no está exento. Y acá suceden varias circunstancias que se dan en los hechos y no en el derecho. La prioridad de paso básicamente significa que la otra persona tiene mejor derecho que yo a estar antes o a cruzar antes. Entonces yo no puedo circular con un monopatín zigzagueando entre los vehículos o entre las personas. Entonces vuelvo a decir, si yo voy a estar en la calle circulando, tengo que respetar las normas, porque estas normas son un lenguaje universal, las normas viales son un lenguaje universal de comunicación de los seres humanos para compartir el espacio público. Con una gravedad, vuelvo a decir, lo único grave en todo esto es que el incumplimiento de esta inconducta, de estas normas, termina generando muertes. Que lo único, o sea, realmente por eso creo que hay que poner el foco en la vida y en sostener la vida de las personas, porque es un flagelo, es una pandemia, decimos pandemia invisible, no estamos dispuestos a querer cambiar. Y hasta que, mirá este dato que te voy a dar, esto no lo vamos a poder solucionar hasta que la sociedad no reclame mayor seguridad vial. Reclamamos mejoras económicas, que mejoren la inflación, reclamamos que se mejore la inseguridad delictiva, pero no reclamamos seguridad vial. Si yo tengo en la esquina de mi casa un almacenero que por robarle lo asesinan, al día siguiente voy a tener una puebleada solicitando que haya más policía en la calle, que haya más control, etcétera. Pero si ese mismo almacenero circula con su hija y su familia en las altas cumbres y derrapa y se mueren cuatro, no tengo la sociedad reaccionando, solicitando de que necesitamos mejorar los guardaray para que esos vehículos, hasta que no generemos ese deseo de vivir seguramente, de forma segura, hoy estamos realmente en una situación caótica, librada pura y exclusivamente de la suerte. Guillermo, y esa seguridad vial, depende del Estado y de cada una de las personas que estamos viviendo en la sociedad. No es solo responsabilidad del Estado que tenga un guardaray en condiciones. Las calles, las calles, en los baches, claro, alguno por tratar de evitar choca con otro, o la rotura en los vehículos. Digo, no solamente es el Estado, sino también cada uno de nosotros con estos pequeños gestos en los cuales, como decías vos, creo que es importantísimo esto. Si no valoramos el riesgo que se puede correr por nuestra, no solamente impericia, sino también nuestra imprudencia, nunca vamos a tomar estas normativas en serio. Mirá que importantes las palabras que utilizaste, Cristian. Hablamos de responsabilidad más que de culpa. Yo siempre digo que cada vez que hay un fallecimiento, el sistema falló, fallamos como sociedad, falló el Estado, falló la educación, falló el conductor, falló el vehículo, falló la asistencia médica adecuada que tiene que llegar lo más pronto posible. Un médico me dijo, si dentro de la hora que se produce un siniestro grave pudiéramos tener al paciente en una camisa de un quirófano, el nivel de sobrevida supera el 50%. Entonces digo, es cambiar la percepción. Lo único grave es que la gente se muere de esto. Entonces, ya no importa de quién es la culpa de lo que sucedió, importa cómo hacemos para que no vuelva a suceder, cómo fortalecemos los otros elementos. El Estado, por supuesto, es el principal responsable o garante, pero todos tenemos un rol. Las compañías aseguradoras, las escuelas, los municipios, los legisladores, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, todos tenemos un rol que cumplir en aras de poder bajar esta situación del fallecimiento, no de los hechos viales, de los siniestros. En la medida que los vehículos sean conducidos por seres humanos, vamos a tener que permitir que existan siniestros. Guillermo, respecto a los seguros, así como existe un seguro que se paga por un vehículo, ¿los de menor porte también pueden contratar un seguro? Existen seguros para estos BEMI, seguro de responsabilidad civil, y de robo. El problema es que no tienen el mínimo de responsabilidad civil que se exige para un vehículo automotor, donde hoy están aproximadamente casi en 80 millones de pesos, el seguro de responsabilidad civil de vehículos. Lo que yo tengo que prever es que este seguro de responsabilidad civil constituye una circulación más segura y unas condiciones más seguras para todos, porque ante la situación de que esta persona en un monopatín eléctrico atropelle a un peatón y le cause traumatismos graves, lo que necesito es poder asistir a esa persona de forma inmediata, económicamente hablando, y que ya no dependa del conductor, sino de una aseguradora. Entonces creo que necesitamos avanzar, los seguros no son costosos y estos seguros no cubren lo que son accidentes personales del propio conductor del vehículo eléctrico. Es que debería contratar otro seguro que se llama el seguro de accidentes personales para que me cubra mis propios daños, mis propios riesgos, mi propia asistencia médica. Pero bueno, coincidimos todos en que el seguro me parece no termine previendo los accidentes, sino la responsabilidad y la valoración que cada uno tiene respecto a sus acciones. Nosotros, desde el estudio, litigamos permanentemente porque es terrible tener una siniestro grave y no tener los recursos económicos, no es solamente reparar chapa, que vendría a ser el menor de los problemas. Hay veces que se requiere asistencia médica, se requiere de ciertos tratamientos o ciertas prótesis que son muy costosas, que si no tengo un seguro que dé cobertura, es un largo peregrinar de los familiares y víctimas de tránsito que acompañamos para tratar en la medida de que mayor la sociedad reclama que todos los vehículos circulemos con seguro, nos da seguridad a todos que en caso de que algo suceda podamos percibir un ajuste de indemnización. Concretamente. Bueno, solo un mensajito, Cristian, porque sé que estamos con el tiempo muy ajustados. Escucho lo de las motos, vivo en una ciudad, le dan carnet, no saben las leyes de tránsito, no se las indican, manejan por la izquierda, deberían ir por la derecha, sin casco, sin luces, en las esquinas no respetan el paso del que viene por la derecha, los autos también, no hay educación vial, cada día más accidentes. Patricia, nos cuenta esto desde Buenos Aires. Sí, yo creo que la, comparto con Patricia, que la educación vial es uno de los elementos más importantes, no creo que sea el más importante de todos, creo que hay que fortalecer todos los otros elementos que trabajan y que intervienen en la seguridad vial, pero sí creo que no sabemos las normas viales, en realidad no sabemos de qué me cuidan, de qué riesgo me previenen, porque por ejemplo en un vehículo, la velocidad, vuelvo a decir, la gran lucha que tenemos que dar es contra la velocidad, que es lo que termina matando a las personas. Entonces yo creo que tengo, voy en un vehículo de alta gama y voy a 200 kilómetros por hora, pero si algo sucede, nadie prevé la situación de que algo suceda. Por ejemplo, para darte un dato, ya no tiene que ver con saber rendir el examen y saber aprobar. Yo creo que las normas viales en términos generales las sabemos. Lo que no sabemos es el sentido de esas normas o de qué me previenen. Cuando va a rendir el examen a una persona y le preguntan si el cartel de par me implica detenerme o puedo circular, la gente termina respondiendo en términos generales, la cuestión teórica correcta. Pero después no lo aplicamos, está disociado ese conocimiento de la conciencia. Necesitamos más conciencia vial para que esto pueda modificarse. Y por último, ya cerrando, algo que siempre nos recordás, cuando uno va más rápido, ¿gana más tiempo realmente? No, no solamente que gana más tiempo, sino que hay nuevos estudios que son maravillosos que establecen que en la medida que hagan la prueba, los invito a hacer la prueba, en la medida que yo bajo la velocidad, genero menos tensiones en mi propio cuerpo. Cuando circulo a menor velocidad, estoy menos apurado, menos ansioso, menos enojado. Pero realmente la velocidad, mucho más en una zona urbana, no genera una ganancia de tiempo real y efectiva. Y si lo genera es apenas fracción de segundos o fracción de minutos. Esmo, gracias Guillermo, Guillermo Pacharoni, abogado y diplomado en seguridad de tránsito y accidentología vial, por este espacio que nos has dado. Sabemos que estás con muchas otras cosas y has hecho justamente este espacio para compartir con nosotros. Gracias por tu aporte, excelente, muy claro y la verdad que a mí me has ayudado muchísimo en conocer un poquito más de esto. Así que estoy segura que toda la audiencia Muchísimas gracias a ustedes y los invito a intentar cada uno empezar a hacer el cambio que corresponda. Ahí estamos, en eso. Perfecto, excelente. Gracias Guillermo.